caño nivel 90 90 2400 de ataque un agitador esto yo creo es ese es ahí está daño probabilidad recarga un fallo recarga ataque daño probabilidad guau la poquín pluma perfecta ataque recarga daño 3 fallos daño crío probabilidad vida maestría son tres fallos que te sobra daño crítico que te rompe ser que te sobra probabilidad y que la vida la maestría no te sirven los 4 subestad aquí no te sirven a no es de ataque que cojones esta es la ganja que yo no tengo gente es un flexeo y hasta bruta